Hola, bienvenidos. Hoy te enseñaremos las nuevas funciones de nuestra página web en versión mobile. Recuerda que para realizar tus compras es necesario que te registres, así te llegará toda nuestra información a tu correo. Ahora podrás ver los complementos de los productos que estás buscando y será mucho más sencillo encontrar todos los materiales para tu creación. También te mostramos los productos relacionados a otras referencias parecidas al producto que ya estás interesada. En algunos de nuestros productos podrás encontrar cómo se verán con sus complementos y su uso. En algunos de nuestros productos podrás encontrar videos tutoriales para que te guíes y aprendas con nosotros. La parte de los complementos es muy importante. Si deseas crear un diseño desde cero, con esta herramienta será mucho más fácil. Buscas el producto que desea, por ejemplo cadenas, y en los complementos encontrarás el pasacadenas y por otro lado podrás encontrar los dijes. ¡Suscríbete al canal! Así tendrás todos los materiales que necesitas para tu creación en un solo lugar Deseamos que tu experiencia de compra sea la mejor Te esperamos ¡Gracias!